Hoy es lunes primero de marzo y estas son las 8 de 8 columnas El periódico Correo reporta que el cierre de febrero evidencia que ya pasó lo peor de la crisis Se consolida baja de muertes y contagios, así titula Correo su nota principal Milenio León publica que pese a pandemia incrementa la deserción en universidades públicas en 1% El periódico AM da a conocer que rentan helicópteros para la vigilancia de Guanajuato Agrega que en el Aeropuerto Internacional del Bajío están cuatro aeronaves que formarán parte de la Secretaría de Seguridad Pública Para vigilar las principales ciudades de la entidad El periódico El Sol informa que sequía pone en crisis los módulos de riego Complicado el ciclo agrícola primavera-verano El portal de noticias Zona Franca revela que alrededor de 80 ex empleados Esperan sus liquidaciones luego de la toma de la planta de tratamiento de aguas residuales en León El portal Quali destaca que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado Determinó que la Policía de León violó los derechos de 19 mujeres que participaron en una manifestación contra el acoso sexual El portal de noticias punto y aparte consigna que de acuerdo a rescatistas En la periferia de Salamanca hay más de 10.000 perros callejeros El otro enfoque informa que el alcalde de Guanajuato Alejandro Navarro Saldaña se va de peda con las perdidas Estas fueron las 8 de 8 columnas de periódicos y portales de Guanajuato Te invitamos a que se enlace en nuestro paso informativo en vivo Hoy a las 2 de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de Youtube punto y aparte radio